Y todo el pueblo cantó Maradón, 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 Maradón Potrero, Jorge, una surra inmortal Y todo el pueblo cantó Maradón, Maradón Maradón, Maradón Gracias a la mano de Dios Yo tuve mucho tiempo para hablar en Cuba con él Y él presentía la muerte Él hablaba mucho de que él iba a ser mi ángel guardián desde arriba Esa misma camioneta Tengo un recuerdo horrible yo Porque la manejé yo Y lloraba mucho Le digo, escúchame Esta camioneta de M tenés Comprate algo Algo sólido A mí me dejó una canción maravillosa La más linda del mundo Sin ninguna duda Pero que lo sigamos escuchando Porque él desde el cielo seguramente Nos va, como me dijo a mí Que iba a ser mi ángel Mi ángel guardián No, lo compuso Lo compuso una persona que se llama Alejandro Que es el hermano de mi novia La casualidad que es sagrada Hace que Rodrigo se ponga novio con mi hermana Es una persona que lo quiere mucho a Diego Me dice que le escriba una canción para sus próximos discos Obviamente no me salió absolutamente nada Por dos horas estuve seco sin inspiración Se me ocurrió sacudir a la divinidad Y mirar al cielo y le dije, dame una mano Me dice, no sabes lo que acabas de hacer Este es tu pasaporte a no pedirle nada a nadie La van a cantar todos Va a ser un éxito Es que él se queda en un momento así pausado Y dice, me cagaste Este va a ser mi último éxito Y dice, no sabes jugando pudiera A mi familia ayudar Tampoco que esto Y dice, no sabes jugando pudiera Y dice, no sabes jugando pudiera Y dice, no sabes jugando pudiera